Hace tiempo debería haber hecho este vídeo pero creo que no lo había hecho porque el tema es controversial, mucha gente destaca los aspectos negativos de los videojuegos y en este vídeo lo que yo pretendo es tratar de ver los aspectos positivos y sobre todo el potencial uso de los videojuegos para la salud mental. Así es que comencemos primero reconociendo que efectivamente los juegos tienen un aspecto negativo, potencialmente negativo. Hay un aspecto que se menciona con frecuencia y alguna gente señala que los videojuegos pueden promover las conductas violentas y la evidencia no está del todo tan claro de eso, también se ha dicho eso respecto a la televisión, el cine, las películas. La evidencia ahí, aunque hay algo que puede indicar en ciertos casos algo en ese sentido, más bien el problema que se ha observado con los videojuegos es que son altamente adictivos para ciertas personas sobre todo, pero también no es como todos los fenómenos no pueden ser reducidos a un solo factor, es decir, los juegos causan adicción, no es tan así, hay otros factores que contribuyen también a que las personas se hagan adictos a los videojuegos. Pero reconociendo eso, este trabajo, este video va en otra línea, tratar de destacar los aspectos positivos y potencialmente los aspectos que puedan servir como una herramienta o que puedan poner a los videojuegos como una herramienta para la salud mental, para la psicoterapia. Tal vez a muchos les parece un poco extraño esa afirmación y se preguntarán a quién se les podría ocurrir algo así. Bueno, a mí se me ocurrió algo así en mi investigación doctoral. Yo pasé cinco años estudiando ese tema, el uso de la tecnología, de los videojuegos para la psicoterapia. Bueno, para comenzar, como parte de mi investigación, tuve que buscar información sobre el uso de los juegos en el sentido de la salud mental o en una aplicación que fuera del ámbito puramente de la entretención y comercial. Y rápidamente ahí aparecen los juegos educativos en el sentido de los juegos que sirven para enseñar, qué sé yo, matemáticas, inglés u otra materia del currículum escolar. Hay muchas experiencias sobre eso, pero en general estos videojuegos ni siquiera son considerados por muchos videojuegos, sino que más bien como recursos multimedia. Porque no tienen una mecánica de juego muy compleja, no son tan entretenidos como los otros juegos comerciales. Y moviéndonos un poco en esa línea, ya acercándonos un poco al área de la salud mental, que era lo que a mí me interesaba. Hay juegos también, cuando investigué, había juegos que eran para la salud, por ejemplo, para promover la actividad física, aunque suena de contradictorio, pero había unos juegos que eran para promover la actividad física y otros que eran también, por ejemplo, para educar en relación a la diabetes, a niños, sobre todo, digamos, orientados a estos juegos. Ahora, acercándonos aún más a los juegos para la salud mental, hay algunas experiencias en las cuales se utilizan videojuegos comerciales, ciertos videojuegos comerciales. El psicoterapeuta investiga, elige algunos videojuegos que les parece que pueden ser útiles para trabajar con su paciente. En general, también aplicados, sobre todo, a pacientes, a niños o a adolescentes. Y aquí se utilizan algunos juegos comerciales en la sesión de psicoterapia y el terapeuta juega con su paciente. Juegan juntos o el terapeuta observa mientras el paciente juega e interactúan en ese momento. Y esto, esta forma de utilizar los videojuegos, en realidad puede ser un poco, para algunos puede parecer un poco extraña, pero la idea de incorporar el juego en la terapia infantil, sobre todo, una estrategia que surge rápidamente cuando surge también la psicoterapia para trabajar con niños. Los videojuegos es algo más reciente, pero sigue en esta misma línea y hay personas que observan observan algunos potenciales efectos o usos positivos de este tipo de experiencias. En el sentido de, por ejemplo, que el jugar con el paciente puede contribuir a establecer el vínculo psicoterapéutico, un buen vínculo. Y eso resulta ser muy valioso para poder trabajar otros aspectos. También sirve como una forma de evaluación, en el sentido en que el terapeuta puede observar en esta situación de juego cómo el paciente reacciona frente a la frustración o también qué tipo de decisiones toma, y eso puede servir para hacerse una evaluación o un diagnóstico de la situación del paciente. Dependiendo del tipo de juego, si el paciente decide jugar, por ejemplo, competir con el terapeuta o jugar de forma colaborativa, eso también puede indicar, dar información respecto al estado de la transferencia. Hay varias posibilidades de usar este tipo de juegos en la psicoterapia y es algo muy interesante. Yo creo que cada día más psicoterapeutas, sobre todo de niños, lo incorporarán como un recurso más en su consulta. Moviéndonos aún más a juegos específicamente diseñados para la psicoterapia, encontré en ese momento, seguramente ahora desde entonces habrá algunos nuevos, pero en ese momento yo encontré dos sobre todo. Uno que se llama Treasure Hunt, que es basado en el modelo cognitivo-conductual hecho por algunos investigadores, una investigadora en la Universidad de Zürich, en Suiza, y que era para niños, para trabajar aspectos relacionados con la ansiedad y la depresión desde este modelo cognitivo-conductual. Yo no jugué ese videojuego, jugué varios juegos durante el proceso de investigación. Jugué ese videojuego y es un juego, digamos, psicoeducativo, donde hay algunas tareas que se presentan en un contexto de una búsqueda de un tesoro pirata, pero no había mucha historia en eso y las gráficas eran muy simples. Y yo quiero destacar que, a pesar de ser juegos muy simples, son de los primeros juegos diseñados para la salud mental y eso tiene un tremendo mérito, justamente, y lo digo por experiencia propia. Así que, si bien eran juegos simples, fueron juegos muy valiosos y fueron muy útiles para mí. Otro juego también que encontré se llamaba Personal Investigator. Ahí este estaba hecho para adolescentes y se tomaba el rol de un investigador privado. Este juego no estaba enfocado a un trastorno en particular, sino que podría ser utilizado para una serie de circunstancias que enfrentan los adolescentes, porque se basaba en el modelo de resolución de problemas. Entonces le ayudaba a las personas a identificar el problema y luego a ir buscando estrategias de cómo resolverlo. Pero algo que en estos dos videojuegos faltaba y que para mí era importante, y les voy a explicar un poco más pronto por qué, faltaba el tema o el aspecto narrativo. Es decir, no había una historia. O sea, una historia era muy básica. No había una narración que guiara como en otros juegos. Entonces me moví a otro ámbito de la tecnología y de los juegos y de las narraciones interactivas. Cuando investigaba en este ámbito, empecé a buscar videojuegos comerciales en los cuales la narración fuera un elemento central. Y encontré varios juegos en los cuales había un aspecto narrativo central. Este es uno que encontré en ese momento. No sé si se ve ahí. Ahí se ve. Heavy Rain. Había otro también que lo regalé después. Heavy Rain era un juego que incluía un elemento narrativo. Y eso era lo que a mí me interesaba. Como psicólogo de orientación analítica, valoro y aprecio las historias, las narraciones, los cuentos, los mitos. Porque en los mitos y en las narraciones, las personas encuentran ciertos significados, ciertos patrones, que son significativos o que pueden ser significativos para la propia experiencia. Y en ese sentido creía que un videojuego tenía que enfatizar ese aspecto. Y llegué a esta idea de las narraciones interactivas. Tal vez algunos ustedes recuerdan haber jugado o haber leído más bien unos libros que se llamaba Haz tu propia historia. En los cuales uno era un libro en papel en el cual uno tenía que ir leyendo. Y en función de la lectura, llegaba a un punto en que tenía que tomar una decisión y la historia tomaba un rumbo u otro. Eso era en el papel, en el formato análogo, digamos. Pero también eso se ha llevado al formato digital y a los videojuegos también. Muchos de estos juegos como ese o como otros que hay ahora justamente incorporan, por ejemplo, los juegos de rol o los juegos de aventura, que fue lo que yo hice, incorporan aspectos de una narración, de base, una historia, un mundo, crean un mundo, crean un universo, en algunos casos, digamos, en los cuales los jugadores tienen que implementar una serie de acciones lúdicas dentro de ese universo y avanzar en la historia. Sin embargo, ahí se produce una cierta tensión entre una historia que tiene un final y las distintas acciones y la autonomía que puede tener un jugador. Entonces, por lo menos cuando yo lo investigué y me imagino que todavía esta situación todavía no está resuelta porque requiere avances de la inteligencia artificial que van progresando, pero creo que todavía no hemos llegado a ese punto. Creo que vamos a llegar bastante cerca a que los jugadores puedan, en base a sus decisiones o acciones de juego, afectar la evolución del juego de manera significativa, de tal manera que puedan haber múltiples vías y múltiples posibles resultados finales. Además, tenía esta idea de la psicología analítica, de los mitos y del arquetipo del héroe, y las ideas de Joseph Campbell de El viaje al héroe. Y encontré que había aplicaciones comerciales en videojuegos de una adaptación de la estructura del viaje al héroe para los videojuegos. Y era algo que era bastante común, bastante utilizado en los videojuegos. Encontré una investigación, un par de investigaciones del mismo autor, en el cual él analizaba 11 videojuegos y buscaba la presencia de la estructura del viaje al héroe y la presencia de ciertos personajes con rasgos arquetípicos. Y en esos 11 videojuegos, que eran muy populares, encontró mucho, por todas partes, que los diseñadores incorporaban estos elementos. Entonces, los juegos comerciales utilizaban eso y nosotros en la psicología analítica, en la psicología, en la psicoterapia, no estábamos usando eso. Y eso era mi propósito. Mi propósito era hacer un juego, un prototipo de juego que hiciera eso. Incorporar, por una parte, ciertos elementos de teoría psicoterapéutica, ciertos elementos narrativos del viaje al héroe y aspectos de interacciones, de narraciones interactivas y de juegos de aventura. Y eso fue lo que hice. Bueno, les cuento brevemente de mi tesis. Fue un trabajo muy demandante durante varios años porque no soy un experto en programación. Bueno, era algo que me interesaba y aunque podría haber tomado un camino más fácil de investigación, un territorio más conocido, me pareció que valía la pena hacer un esfuerzo por tratar de innovar y hacer algo original. Estaba leyendo antes de hacer esto los agradecimientos y hubo tantas personas, tantas personas que me ayudaron que les estoy siempre agradecido profundamente por ese trabajo que creo que yo que fue un trabajo muy importante, diría yo, porque, claro, viene de cerca la evaluación. Pero bueno, decir, yo que investigué ese tema y que sé bien de ese tema, sé que no hay mucho en esa área y que en realidad en ese momento, por lo menos, videojuegos que incorporaran de un modo central una narración y más encima que incorporaran la historia del viaje al héroe, no existía ninguno en ese momento. Entonces, es una contribución, es una innovación original. El juego era muy simple, era muy básico, tenía muchos defectos, si ustedes quieran, pero la evaluación que hicieron las pacientes que lo jugaron en Chile fue positiva, no fue abrumantemente positiva, pero tomando en cuenta que el juego lo construí, hice el código yo y, bueno, con la ayuda de algunos colegas del Centro de Investigación de Heidelberg en Alemania, que fue otra ayuda importantísima. Entonces, para terminar, ¿es posible pensar en esto de videojuegos para la salud mental, específicamente para promover la salud mental o para apoyar los procesos psicoterapéuticos? Y la respuesta es sí, sí es posible. Hay a estas alturas ya muchos ejemplos preliminares, algunos que han avanzado en ciertos aspectos, pero todavía falta mucho. Aquí hay una referencia a una película que algunos de ustedes tal vez han visto o tal vez vieron, que se llama Los Enders Game o El Juego de Ender. Es una película de ciencia ficción y en esa película hay una situación en la cual el protagonista va a un psicólogo del futuro y el psicólogo del futuro lo pone a jugar un videojuego. Y ese videojuego tiene inteligencia artificial y permite diagnosticar la condición del Ender. Eso es justamente lo que yo me imagino que puede ocurrir con estos videojuegos. O una de las cosas que puede ocurrir con estos videojuegos. Si no han visto la película, es una película entretenida. Mi hijo, que sabe que... Le comenté que iba a hacer un video sobre videojuegos. Me comentó el otro día, papá, hay un juego que se llama Celeste. Te va a interesar. Te voy a mandar el link. Y me mandó el link al video en YouTube y yo lo vi y es un juego fantástico. No es un videojuego diseñado, creo yo, por psicólogos. Es un videojuego comercial, pero toca el tema de la ansiedad y los ataques de pánico. Probablemente no corresponde exactamente con un modelo psicoterapéutico, pero funciona muy bien porque demuestra que de una forma relativamente sencilla este juego 2D de plataforma puede lograrse cosas que son realmente potentes. Entonces, no se trata necesariamente de hacer videojuegos con un alto presupuesto y con una gran calidad gráfica. Y claro, sería ideal y ojalá que en algún momento lleguemos a ese nivel. Pero también se pueden hacer cosas mucho más simples con creatividad. Y la creatividad nos excede a nosotros como psicólogos. Necesariamente esto implicará en cierto momento al desarrollo de un nuevo campo de disciplinar donde haya distintas perspectivas y al final también multidisciplinariedad y trabajos de distinta gente, distintos tipos de profesionales para diseñar juegos para educación y para salud mental que sean importantes. Más aún importantes, me parece, dado justamente la situación que estamos viviendo ahora con esto de la pandemia, donde estamos todos replicando las clases tradicionales, dejando de lado el potencial que tiene la tecnología. Es decir, hacemos Zoom y exposiciones en Zoom. Lo conversaba el otro día en una conferencia que hicieron algo. Volvemos a lo mismo, a la misma, replicamos la misma clase tradicional en Zoom. Y estamos perdiendo toda la posibilidad de interactividad, de la posibilidad lúdica que ofrecen, por ejemplo, los medios de las tecnologías. También recomiendo otro juego que jugué en su tiempo, ya un juego viejo que se llama relativamente viejo, Journey, o Viaje. Es un juego también muy bonito que también tiene la idea del viaje, un poco la idea del viaje del héroe está ahí. Es una experiencia de juego muy agradable y muy positiva. Es un juego que se juega una sola vez. Bueno, se puede jugar muchas veces, pero puede tomar aproximadamente unas dos horas de jugar. Pero es un juego muy bonito. Se llama Journey. Está en PlayStation. Y quienes siguen este canal porque están interesados en las ideas de la psicología analítica, les cuento de dos videojuegos. El primero, en realidad, es una secuencia de videojuegos. Creo que tiene cinco capítulos ya. Se llama Persona. Es un videojuego de una compañía japonesa. Un juego muy popular que incorpora algunas de las ideas de la psicología de Jung en la historia del videojuego y en algunos elementos del videojuego. Un juego que yo me lo he encontrado varias veces. Varias veces me lo han mencionado. Yo nunca lo he jugado. En realidad, yo nunca he sido un gran jugador de videojuegos. Pero sí, tengo interés. De hecho, lo quería comprar ahora antes de hacer este video, pero está un poco caro. Así que decidí mejor hacer el video y ver si después lo compro y lo juego. Tal vez más adelante, como les digo, hago otros videos de estos videos sobre videojuegos aquí en este canal. El otro videojuego que me parece que es muy valioso es un videojuego que acaba de salir del horno este año. Es un videojuego que hizo una persona. Es un videojuego muy sencillo que se llama Jung's Labyrinth o el laberinto de Jung. Es un juego simple pero muy valioso porque presenta algunas de las etapas del proceso de individuación e introduce las ideas de la psicología analítica. Se ha aprendido tan rápido cómo hacer los juegos efectivos para atraer la atención, para ser inmersivos, para involucrar al jugador, los avances en la tecnología y la inteligencia artificial han hecho de que sean tan buenos, tan atractivos que por una parte llegan a ser peligrosos porque tienen un potencial adictivo, pero por otra parte también y es menos, creo yo, explorado y utilizado el potencial positivo para la educación y la salud mental. Y eso es lo que yo quería hacer con mi tesis y también en la línea de la investigación con la tecnología, de la psicología con la tecnología. Yo estaba trabajando también antes de venir a Chile, aquí a Japón, pero abandoné eso cuando me vine aquí, pero no abandoné mi interés por vincular la psicología y la tecnología y este canal es una muestra de esto. Así que si pueden apoyar el canal de alguna forma se los agradezco mucho. Algunas de las formas de apoyarlo son dándole un like a este video, suscribiéndose al canal, comentando y compartiendo el video. De cualquier forma les agradezco su atención y aprovecho de decir una cosa antes, he recibido muchos comentarios últimamente en mis videos los cuales son muy positivos y agradecen el trabajo y los videos que yo hago. Yo encuentro mucha satisfacción en saber que estos videos tienen algún impacto positivo. Nos vemos.